¿Cómo escribir un relato no es tarea sencilla? Escribir un relato no es tarea sencilla, y mucho menos si tan solo tienes 20 minutos y 80 palabras como máximo para contar una historia. Estas son las reglas del primer concurso de microcuentos bólido, un certamen organizado por la revista Go y por el Espacio Joven de Valladolid, en el que los participantes deberán redactar un cuento breve acerca de un tema específico, que no conocerán hasta que el concurso comience. Estamos en el Espacio Joven de Valladolid con los dos organizadores de este concurso, Israel y Eva. Buenos días. Buenos días. Eva, ¿cómo nace este concurso? Bueno, pues la verdad es que fue un poco iniciativa de la guía Go, la verdad, así que casi es mejor que se lo preguntes a él porque la iniciativa fue suya, pero en cuanto nos lo propuso enseguida nos metimos ahí. Pues Israel, cuéntanos cómo nace este concurso. Nace un poco porque desde Go queremos intentar incentivar la cultura, entonces no solo queremos ser una agenda escrita, sino que queremos hacer algo más, y ya estamos empezando en otras ciudades, no es la primera ciudad en la que lo hacemos, y ahora ya lo hemos transcrito a Valladolid, y bueno, se lo comentamos al Espacio Joven, y al Espacio Joven estaba encantado de hacer un microcuento, un micro, bueno, lo que fuera, porque ellos siempre están apuntándose a todo. ¿Crees que será fácil escribir un relato en tan solo 20 minutos? Uy, y hay gente que te lo hace en cinco, o sea, hay gente que puede con todo, o sea, que sí, sí, segurísimo. ¿Qué será lo que más valora el jurado a la hora de elegir a los premiados? Pues yo creo que va a valorar la originalidad, la frescura, y que tenga un final impactante, eso es lo que nos han dicho, aunque lo digo bajito para que no me llegan los dedos atrás. ¿Y cuáles van a ser los premios? Pues mira, los premios son bastante estupendos, la verdad, el primer premio es un e-book, el segundo premio son 100 euros en efectivo más 120 en material literario, y el tercer premio son 100 euros en efectivo más 60 en material literario. ¿Qué crees que se consigue a través de estos concursos? Pues hombre, yo creo que incentivar un poco la cultura entre los más jóvenes, ¿no? Parece que los jóvenes solo buscan o tienen unos objetivos que están un poco alejados, a lo mejor, de la promoción cultural, y nosotros aquí en el Espacio Jóvenes es nuestro objetivo principal, intentar que los jóvenes saquen de sí, saquen de ellos lo que tienen dentro, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera ellos saben que lo tienen, entonces nosotros pues vamos a intentar que lo descubran. ¿Cómo pueden saber los jóvenes si han sido premiados? Pues mira, el jurado va a elegir 10 finalistas, 10 finalistas, ¿no? Entonces a esos 10 finalistas se les convocará aquí en un día, a finales de junio, que no sabemos el día todavía, y en directo sabrán quiénes son los premiados. Entonces vendrá ese día el jurado y vendrán los 10 finalistas con invitados, si quieren y demás, y ese día en directo diremos quiénes son los tres premiados. El margen de edad para participar en el concurso está entre los 14 y 35 años. Es cierto que estos jóvenes no comparten la misma edad, pero sí los nervios, la emoción y las ganas de escribir. ¿Te habías presentado antes algún concurso como este? No a nivel de una organización juvenil. Me he presentado en el colegio, en el instituto, a nivel particular. ¿Cómo ves una iniciativa como esta? Bueno, pues está muy bien y ya es hora de que se empiecen a hacer en Valladolid concursitos y cositas para que la gente se vaya presentando y se dé a conocer, que aparte del premio de novela no hay nada. ¿Te ha sorprendido el tema que se han propuesto? Pues sí, un poco, porque no sabía que hoy era el día del medioambiente, pero me ha parecido un buen tema. ¿Te ha resultado difícil? No, la verdad es que no. Empezó a venir una idea y empecé a escribir y me salió bastante bien. ¿Qué te parece en este tipo de iniciativas y concursos? Pues muy bien, porque me gustaría ser escritora y por algo se tendrá que empezar. ¿Qué te ha animado a participar? Pues que nos subían nota y que me gusta escribir. ¿Te ha sorprendido el tema que se han propuesto? Sí, muchísimo, porque en principio nos quedamos en blanco, pero luego empezando a pensar, pues nos salían los temas ya. ¿O sea, te ha resultado difícil? Sí, es muy difícil. En tan poco tiempo que se te ocurra un cuento y con la dificultad y las palabras. ¿Qué te parece en este tipo de iniciativas? Pues bastante bien, porque puedes desarrollar tu forma de escribir y también fomentas la literatura en España. ¿Cuáles son las claves para escribir un relato en 20 minutos? Bueno, para escribir cualquier cosa en general, tener alguna idea y simplemente ganas de contar algo. No sé, muy bien. En 20 minutos es más difícil sobre todo cuando, bueno, a ver, un tema tan cerrado a lo mejor. Es mejor pues una idea suelta, a ver si se te ocurre, pues sueltar directamente, vamos a ser rápido, espontáneo y lo primero que se te ocurra. ¿Te habías presentado alguna vez algún concurso como este? Como este no. Este es, el formato es un poco distinto, porque es tan directo, tan, bueno, pues 20 minutos el tiempo está tan contado que es muy distinto. Es escribir bajo presión, está muy bien. ¿Sueles leer autores noveles? Bueno, leo un poco de todo, entonces tampoco, tampoco pienso así, si es más novel o si es más, un poco así en general. ¿Y de lo que lees, crees que tienen ideas originales? Sí, normalmente sí, se trata de, pues eso, de ver cosas diferentes, no siempre lo mismo, pero sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué autor elegirías para aprender a escribir bien? Bueno, ¿qué autor de los que he leído que me pareciera? Pues yo creo que Paul Auster, sí que es de los que más me gusta y de los que siempre hace cosas diferentes y todos los libros son, siempre intenta investigar, analizar más los textos. El jurado finalmente será el que decida quién ganará este primer certamen de microcuentos bólido, que sin duda es una propuesta interesante para animar a los jóvenes para que transformen sus ideas en relatos atractivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!